Érase una vez por allá en el año 2008, una niña de 9 años que de repente descubrió los queidramas Hola que tal, lindas y lindas, bienvenidos a un nuevo video Si eres nuevo por acá y es la primera vez que ves esta carita por acá, me presento, yo soy Ceci El día de hoy les traigo un video muy especial y algo cortito, primera vez en mi canal que yo hago un video corto que no sea un cover Y es que les voy a contar cómo fue mi primer encuentro con Corea y por qué es que ahora soy tan fan del país coreano Así que quédense a ver el videito que va a estar muy especial, comencemos Érase una vez por allá en el año 2008, una niña de 9 años que iba a la escuela primaria y no tenía televisión por cable y veía televisión abierta que de repente descubrió los queidramas Yes, así es Cuando yo era niña en mi casa no teníamos ni televisión por cable ni internet para esa época Yo tenía 9 años en esas épocas por allá Y en televisión abierta llegó la moda en Venezuela de que las novelas chinas Porque todo lo que viene de Asia uno dice es chino, que está muy mal dicho, tiene que tener por el nombre de su país Pero en ese entonces las novelas chinas Y empezó como una ola de que los canales de televisión abierta tenían como una competencia de transmitir doramas Entonces transmitían doramas chinos y doramas coreanos Y esa temporada aproveché yo de ver porque yo estudiaba, en ese tiempo estudiaba mañana y parte de la tarde Y cuando llegaba a la casa justo a las 5 de la tarde estaban comenzando los dos doramas Y el primer K-drama oficialmente que vi que lo recuerdo y que no le he podido volver a ver de esa vez porque lo vi completito Fue Stairway to the Heaven o Escalera del Cielo, todos amamos ese drama Es un drama que de verdad te hace sentir tristeza, por eso no lo he querido ver porque es muy sentimental Son de esos dramas que te toca el corazón, la historia te toca el corazón Y aproveché de ver otros dramas como Sonata de Invierno, El Orgullo de un Hombre No recuerdo los otros nombres de los dramas pero vi muchos dramas en ese entonces Como que tenían una competencia en los canales, cuando uno entraba en propagandas, en comerciales Otro de los canales estaba transmitiendo otros los capítulos Entonces pude ver como mezclados, ni ahorita veo doramas así, como que dos doramas al mismo tiempo Y yo esperaba todos los días para ver mis capítulos de los doramas Me enamoré a partir de ahí de muchas cosas de la cultura asiática Quiero que sepan que siempre me ha llamado la atención pero como que, como no tenía muchas fuentes de donde investigar Pues no veía, pasaron el tiempo, pasaron los años, llegué a la adolescencia Ya me puse un poquito más grande y por allá en el año 2015 como tal Empezamos a tener internet en mi casa, si tiene internet pero internet es de datos Y el internet de datos en Venezuela no es ilimitado, es limitado mejor dicho Y no podía haber mucha información por internet pero ya cuando logramos instalar internet ilimitado en la casa Internet de banda ancha, empecé a ver más contenido de internet Y conocí a mi primera youtuber, el primer canal con el que el canal Ceci se suscribió a youtube Y o sea mi canal desde que están viendo, el primer canal en el que yo me suscribí a youtube Y fue el canal de Nalu, que en ese entonces era Nazara Tenía como apenas 3000 seguidores en ese año Y yo fui como que me volví fan, ella fue mi primera youtuber, me volví fan Y uno de sus primeros videos que vi fue rutina coreana, la rutina que tienen las coreanas para tener una piel clara Quiero que sepan que yo en mi adolescencia sufrí de acné y ya para esa temporada ya no tenía acné Pero si tenía muchas marquitas restantes del acné y quería como que restaurar mi piel Y no sabía como y no tenía como ir al dermatólogo Entonces, sabes, era en esa temporada en la que youtube era super cool, uno buscaba videos Y había algunas reseñitas super buenas y empezaban reseñas No toda esa competencia de contenido que hay ahorita que ya uno está tan saturado que a veces no le gusta entrar a youtube Bueno, en esa temporada conocí a Nalu y empecé a enamorarme del K-Beauty Y entonces empecé a ver que ella vivía en Corea, mostraba sus vlogs yendo a Corea, a la universidad de Corea Y fue todo super lindo y en esa temporada ella era la única youtuber en español que hacía contenido para Corea Después comenzó Coreano Vlogs y los otros youtubers que empezaron a llegar después, pero ella fue de los primeros Y empecé a buscar contenido, contenido en español, contenido en inglés, conocí a Pony que es la del maquillaje Y empecé a cargarme de un montón de contenido Empecé a investigar más sobre la cultura coreana, sobre el K-Beauty Entré al mundo del K-Pop por esos mismos años, 2015-2016 También empecé a ver doramas, ya los doramas sí los empecé a ver como que entretenidamente como más Al tener acceso a internet, a partir de 2017 empecé a ver doramas, full 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 doramas Que ya tenía como 18 años, doramas, 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 doramas Los veía los capítulos que subían a Youtube y de ahí soy adicta a ver los doramas Entonces a partir de ahí, como les cuento, ese fue mi primer encuentro con Corea Todo ese montón de cositas, cositas pequeñitas, pequeñitas, pequeñitas Me empezó a traer mucho sobre la cultura, el idioma, la música Lo diferente que puede ser la cultura con nosotros Pero lo bonita que puede llegar a ser, tiene muchos aspectos tan bonitos Y empecé a investigar, a leer, a ver más cosas Y justo con el canal de Nalu, Latina Saram, en ese entonces Ella hizo un video sobre viajes a Corea gratis Pagado por el gobierno de Corea y en donde introducía el programa Top Top Korea Ya para ese entonces, cuando ella hizo ese video Yo ya tenía mi canal de Youtube, que lo comencé en el año 2018 Y decidí, cuando ella dijo, no, tienen que hacer un video, tal Investiguen aquí, en la página de Koreannet y eso Entonces me introduje más como hacia la parte más oficial de Corea Y hice mi primer video de Top Top Korea, que obviamente no gané Si no, no tuviera echándote cuanto aquí Si no, más bien estuviera por allá, todavía mostrándole videos de Corea Pero me animó a hacer contenido sobre Corea Porque saben que cuando conocí todo el contenido coreano y eso Yo soy de esas personas, que ustedes me ven aquí muy extrovertida Pero realmente no soy así tan extrovertida Yo soy muy sociable con la gente Pero me cuesta mucho entablar relaciones con las personas Porque soy un poco diferente en cuanto a gustos y preferencias Diferente a las mismas personas Y son muy pocos los amigos Cuando conocí todo lo sobre la cultura coreana Y descubrí mi pasión sobre Corea Fue como que conseguí un mundo que me escogiera Y más me sentí así de feliz el día de la ceremonia Cuando vi que todo el contenido de Corea Todos los fans de Corea eran bien recibidos Entonces al haber conocido todo sobre la cultura coreana La cultura, el idioma, la comida La cantidad de tecnología, marcas y desarrollos Tanto tecnológicos como médicos que tienen allá en Corea Me hizo sentir como que era como que Es como parte de la visión que yo tengo Como que de un mundo de futuro, un mundo futurístico Entonces esa es mi historia de mi encuentro con Corea De cómo conseguí yo contenido de Corea Y cómo empecé a enamorarme de la cultura coreana y a gustarme Actualmente como que todo se va dando Me siento incluida En Instagram sobre todo estoy haciendo mi contenido Prácticamente todo en inglés Es muy poquito lo que estoy haciendo en español Y gracias a que estoy haciendo mi contenido en inglés Empecé a seguir más personas de Corea Y como 30% de mis seguidores son actualmente de Corea del Sur Y me la llevan muy bien O viven allá en Corea del Sur Y trato de llevármela muy bien Son demasiado personas, demasiado amables Demasiado cool Por cierto, el día anterior del que estoy grabando este video Un post de un... Que se les voy a dejar aquí el Instagram de ellos Se llaman All Katang Korea Es como una página donde va mostrando todo sobre cultura coreana Algo de historia de Corea Y ellos pusieron un post De... Todo el mundo decide ponerse un nombre en los idiomas Que tal si le buscamos un nombre coreano Algo así Entonces yo coloqué Porque mi nombre real es Cecia Y su significado es Canela Pero yo quería mi nombre en Corea Pero... En coreano Pero no iba a escoger uno Quería un nombre con significado Y ellos me ayudaron a escoger mi nombre Y me dieron tres nombres Me dieron Meru Meru Que es en coreano antiguo Y que significa dragón Me dieron Han Na Que significa única Y me dieron Wushu Que significa universo Y pues pedí también ayuda de ustedes en Instagram De las personas en Corea Y de los que estaban en Instagram en ese momento Pedí ayuda para que me escogieran Y ya Como que ya Wushu Me había gustado Desde el principio Como que universo Es bastante único el nombre Porque mi nombre es bastante único Son pocas personas que tienen mi nombre Entonces Me dieron el nombre coreano Y entonces mi nombre coreano Escogimos Estoy entre todos Y mi nombre coreano actualmente es Wushu Y significa universo Y creo que está bien Está lindo Y está único Entonces a partir de ahora Ceci Alias Wushu Me encanta Me gustó mucho Gracias a la cultura coreana He aprendido a usar palillos Y la disciplina que llevan Aprender a comer con palillos He adaptado un poco De rutinas de ejercicio coreano En mi día a día También veo muchos key dramas Vivo investigando Sobre los avances tecnológicos Y tendencias en Corea Tanto en moda Como en tecnología Y medicina Y también He optado por aprender coreano Yes He aprendido coreano Y ahora puedo leer Y como se llama Y escuchar bien las palabras en coreano Lo que no puedes entenderlo todavía Porque dejé un poquito atrás El curso de coreano Que pienso continuar las palabras Yo me siento muy feliz De haber conocido la cultura coreana Porque ahí como que Dice Conseguí mi nicho Conseguí mi lugar en el mundo Conseguí mis preferencias en el mundo Y conseguí personas Que también les gusta la cultura coreana Al igual que yo Y también me siento muy aceptada Dentro de la cultura coreana Gracias al video que vimos El video del que les publiqué anteriormente Sobre la ceremonia de inducción De reporteros y Key Influencer El speech de la primera dama de Corea Me alentó mucho A seguir haciendo contenido A saber que mi contenido Como persona que le gusta la cultura coreana Y actualmente como Key Influencer Está siendo bienvenido Y recibido en Corea Y también ayudar a más personas A que consigan también su nicho Y su lugar en el mundo Y que compartan el amor por Corea Tanto como yo amo a ese país Como les dije Me encanta mucho la cultura coreana Hay mucho que aprender Es una cultura demasiado linda A la que me gustaría pertenecer algún día De verdad Les juro que me gustaría pertenecer algún día A la cultura coreana Obviamente como extranjero Que va a Corea Pero me gustaría mucho Pertenecer a la cultura coreana Y aprender más y más y más Porque hay un montón de historia Y significado en todo Y significados lindos En estos días vamos a hablar Sobre la bandera Y el himno de Corea Porque tiene un significado Tan lindo y tan hermoso Que merece un video Eso Así que amores Hoy ya no tengo más nada que decir Por fin me callo Esto ha sido todo por el video Del día de hoy Si el video les gustó Por favor denle like Compartan con amigos y familiares Que les guste la cultura coreana Y que se quieran sentir También recibidos Por la cultura coreana Recuerden que en la cajita de información Les voy a estar dejando La página oficial de KoreanNet Para que vayan y aprendan más Sobre la cultura coreana Está en muchísimos idiomas Incluyendo español, inglés, coreano, chino Un montón de idiomas Y también les voy a estar dejando El Instagram de Okatan Korea No recuerdo bien Okatan Korea Que es una página muy cool Y las redes sociales de KoreanNet Para que vayan y lo sigan Y disfruten también ustedes Y aprendan sobre la cultura coreana Muchísimas gracias mis amores Por ver el video del día de hoy Recuerden suscribirse al canal Y nos vemos en un próximo video Bye ¡Añón! ¡Sarangé! ¡Los quiero mucho! ¡Añón! ¡Añón!